Saludos amigos. Saludos amigos, una vez más con ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por informarse con nosotros. Hoy tenemos varios temas muy interesantes. Primero, reciban de nosotros las bendiciones y dar gracias por lo bueno y por lo no tan bueno. Y de inmediato, señores, hablar que hemos estado dando seguimiento a lo que acontece con las elecciones dominicanas. Precisamente porque nuestro país, Quisqueya, está en elecciones, ahora vienen las presidenciales y se está hablando mucho del debate. Recordando que esto es una práctica de muchos países, como en el caso de Estados Unidos y otros que le vamos a decir aquí en este reportaje. Pero nosotros quisimos citar parte de un artículo que escribió el destacado comunicador economista, gran periodista, Nelson Encarnación. Y traerlo también en este reportaje como sostén de una gran información responsable y seria, como siempre hacemos para todos ustedes. Hablando del debate, del debate que de una vez y por todas debe llevarse a la práctica, pero no grupal, dicen muchos expertos, sino institucional, que sea el organismo de comicio que realice estos debates para que sean serios, irresponsables y creíbles. La realidad es, señores, que mucho se dice, y yo quise preparar un trabajo especial para que usted se informe más con nosotros. Iniciamos en América al Día precisamente con este trabajo especial. Veamos. Expertos recomiendan que debe ser la Junta Central Electoral Dominicana, quien organice los llamados debates electorales en la República Dominicana, país que hasta ahora no ha experimentado esa práctica con aspirantes presidenciales. La realidad es que, según un artículo del economista y periodista Nelson Encarnación, durante muchos años se ha abogado por ella en Quisqueya, pues ya a juicio del experto, es algo rutinario en la dinámica electoral de casi todos los países del continente americano y también en Europa. Cabe decir que hablar de debates presidenciales en los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y otros es muy común, tan común que este experto asegura que ya se ven como simples eventos adicionales en sus campañas electorales. Sin embargo, para la República Dominicana, esta modalidad de confrontar las ideas que tienen los candidatos sobre los problemas y sus posibles soluciones no han podido ser agregadas a las obligaciones de los contenedores y el derecho que tienen los electores. Encarnación cita algunas prácticas que muchos han querido llamar debates, como los tradicionales almuerzos organizados por la Cámara Americana de Comercio. Pero a juicio del experto, esto no han pasado de meros encuentros para la disertación individual de los aspirantes y de un carácter discriminatorio donde, según dijo, se invitan a los tres aspirantes que las encuestas reflejan punteros y quienes se someten luego a las preguntas de gente que vaya a ver cómo sacar algún beneficio. Según este artículo, es la misma tónica que se está observando ahora en el debate que propone la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y otros grupos, una mera continuidad de aquellos de reeditarse abierta discriminatorios, porque estos ejecutivos de la nueva camada deberían estar distantes de los llamados empresarios, que a juicio del artículo y su autor se refleja un criterio rentista muy alejado de la natural persecución del lucro que se deriva de la iniciativa privada, donde se deja ver el talante excluyente de sus predecesores y guías, dejando que desear de una nueva generación menos comprometida con esa forma de proceder. Por lo que entienden, igual opinan muchos, que ante la carencia de oportunidad en los comicios, deberán ser descartados este tipo de eventos, que pertenecen a grupos de intereses definidos y, por el contrario, que se realicen debates más saludables y abiertos, y sin exclusión y organizados por la Junta Central Electoral. Vanessa Vázquez, América al Día. La realidad es, señores, que en los debates nos enteramos de las propuestas, de las ideas. En los debates también podemos percibir la preparación de un candidato y otro y también sus intenciones de alguna manera. Por más que quieran fingir, que quieran decir yo voy a hacer esto, de alguna manera usted se da cuenta si la intención es real y, cómo no, en un debate. Y por eso es que los expertos dicen, debemos de traer esta práctica a la República Dominicana. Pero no, reitero, por grupos u organizaciones, sino más bien por la Junta Central Electoral, que hasta ahora ha demostrado tener responsabilidad, seriedad y, sobre todo, señores, realizar eventos transparentes de lesiones como las pasadas. Y como las que viene, una buena organización inició bien porque también se notó en el empadronamiento. Así mismo es, vamos a dar continuidad a este tema. También vamos a hablar un poquitito con Junior Betances, que yo sé que está por ahí ya esperándonos. Primero nos vamos a una pausa y continuamos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Nuestros embutidos saben a compartir. A buenos recuerdos. Sibao Mint sabe a nosotros. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Gracias por continuar con nosotros, señores. Bueno, yo sé que el Junior Betances, que ya está ahí con nosotros, nos trae algunos comentarios de los premios soberanos que se dieron ayer en la República Dominicana. Y de verdad que muchos hoy festejan, celebran, porque fueron premiados otros inconformes y otros que incluso dejaron ver esto como algo rutinario de que ustedes saben, los premios son para ganar o perder. Y yo digo que todos los que fueron nominados fueron ganadores. Pero siempre las mismas situaciones, los mismos comentarios, que las cosas no debieron de ser así, que el uno no debió esto y que el uno no aquello. Bueno, la realidad es que hay que felicitar a los ganadores. Yo tengo a Junior Betances porque además vamos a hablar un poquitito de ese tema que acabamos de agotar en este reportaje. Señores, los debates políticos, su importancia y por qué deben de ser tratados y por qué deben de ser llevados a los políticos dominicanos. Junior, bienvenido. Gracias a nuestra amiga Araceli Carvajal y el saludo como siempre para todos ustedes que se mantienen en sintonía con nosotros a esta hora en este subnoticiario América al Día por TV Quisqueya. Araceli, pensé que te iba a ver ayer en el desfile de la alfombra roja de lo que fueron los premios soberanos celebrados en la República Dominicana que se transmitió a nivel internacional por Univision. Así que nuestras felicitaciones a Croarte, a todos los artistas que estuvieron presentes ahí a lo que fueron premiados, como es el caso de Ángela Carrasco que ganó el gran soberano, bien merecido. Esta joven artista, ya digo joven porque todavía Ángela Carrasco se mantiene, pero una trayectoria extraordinaria. Ahí estuvieron artistas internacionales como es el caso de Camila, Nati Natacha, Juan Luis Guerra, artistas locales como los hermanos Rosario. Se le hizo un reconocimiento a Di Herrera, se le hizo un reconocimiento a Rubi Pérez. En fin, unas premiaciones sin desperdicio. Pensé que iba a ver a nuestra amiga Araceli Carvajal desfilando por allí en esta gran premiación. Y también se le dio un premio bien merecido a nuestro amigo y hermano, gran comunicador de aquí de la Ciudad de Nueva York, como es el caso de Alipio Coco Cabrera. Así que nuestras felicitaciones para el arte dominicano, el arte nacional. Brillamos por todo lo alto. Araceli, tú sabes que uno como comentarista, como comunicador, no está aquí para atacar. No está aquí para echarle leña al fuego. Uno simplemente sirve como elemento de orientación a los gobernantes y gobernados, porque lo que más uno quiere es que las cosas funcionen. Que el político vaya a desempeñar su función y satisfazca las necesidades del votante. Que para eso la población le da su confianza y darle el voto para que usted sea administrador transitorio de la sociedad o del Estado. Es muy importante. Hay que felicitar en esta oportunidad, hiciste un reportaje que me gustó bastante y lo hemos dicho por aquí, el hecho de los debates. Sí, se están haciendo los debates en la República Dominicana, unos debates aislados, no entre las principales figuras presidencialistas y vicepresidencialistas, sino en la parte congresual, en la parte de los diputados. Pero por lo menos se está haciendo algo. Es importante que se ha tomado una iniciativa del sector privado o de una parte del sector político, del sector comunicacional, para llevar lo que es el elemento del debate. Muy importante todo esto. Y le hemos dicho que el debate es un elemento importante que fortalece la democracia, porque el votante quiere ver cuál es tu propuesta, cómo tú te manejas, qué niveles de preparación tú tienes. Y el debate puede determinar a los indecisos, llevarlo a creer a un candidato determinado y no que se haga una estrategia de marketing, una publicidad engañosa, que muchas veces se pinte al candidato, a la presidencia, vicepresidencia, diputado, senador o síndico de una forma en cuanto a la forma y el estilo. Y al final no son lo que son. Entonces, en el debate tú tienes la oportunidad de ver cuál es la propuesta, qué tú me traes para resolverme los problemas y así sucesivamente. Entonces, yo como votante indeciso, pues sencillamente digo sí o no. Entonces, el debate fortalece la democracia. Ahora, ¿qué nosotros aspiramos? ¿Qué nosotros aspiramos? De que el debate se oficialice, de que la ley, la ley electoral y la ley de partido o la ley constitucional exiga el debate presidencial, por lo menos. Porque es importante que usted conozca la figura presidencial que va a administrar el Estado en los próximos cuatro años, en los próximos ocho años, en los próximos doce años. Es importante venir con propuestas, venir cuál es el programa de gobierno que tiene X candidato de un partido determinado. Entonces, ojalá, ojalá que en el cuatrenio 2024-2028, la Junta Central Electoral modifique la ley electoral y la ley del partido y exija el debate como un elemento obligatorio que se organice el debate. A pesar de que son muchos partidos, que cada uno tiene su candidato, pero por lo menos en los cinco candidatos principales que tengan las posibilidades de ir a gobernar o de ir o llegar a la presidencia de la república, que se organice el debate. Porque a mí me gustaría ver un debate, por ejemplo, entre el presidente de la república, Luis Abinader, entre Abel Martínez, candidato del PLD, entre Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo. Y también otros candidatos que van puntero dentro de las encuestas. Yo quiero ver el debate, que son los que tienen posibilidades, según dicen las encuestas, para manejar lo que es el destino del país en el futuro. Entonces, me gustaría ver un debate de manera institucional, obligatorio y bien organizado. Pero no obstante, felicitamos la intención de aquellos que están haciendo los debates en la parte de lo que es los senadores, diputados y así sucesivamente. Pero estamos de acuerdo que se inserte el debate como elemento obligatorio dentro de lo que es el proselitismo político, pero ya organizado por la Junta Central Electoral de manera institucional. Porque todo esto, todo esto fortalece el sistema democrático. Y eso es lo que queremos, eso es lo que aspiramos, que el sistema democrático funcione con sus instituciones y nosotros seamos modelos de democracia a nivel del Caribe, a nivel de Occidente y a nivel del mundo. Ha sido todo por hoy, gracias por estar en sintonía con nosotros a esta hora, en este su programa, o más bien este su informativo, América al Día. No somos los número uno, pero sí estamos delante del primero. Araceli, dilo duro, porque somos marca registrada bajo el sello de calidad. Púchalo, Araceli, dale para allá. Pues gracias, Junior, como siempre, gracias por tu participación. Nosotros, feliz, contenta, como siempre nos sentimos bendecidos, sobre todo de tus aportes, de esos comentarios valiosos, de esas informaciones que aquí en este informativo, pues no deben faltar. De verdad hicimos un trabajo con los debates, porque entendemos, señores, que el debate debe ser llevado a la República Dominicana de una manera responsable, institucional, y que sea la Junta Central Electoral que lo encabece. Realmente, porque es el órgano de comicios en la República Dominicana y porque así garantizamos un buen, un buen desenvolvimiento. Bueno, señores, por ahí tenemos, de verdad, que hoy estamos bendecidos. Por ahí tenemos a nuestra colega Marixa Peña, está con las informaciones desde la República Dominicana. Adelante Marixa. Hola, ¿qué tal amigos de América al Día? De inmediato nos vamos con las informaciones. El presidente de la República, Luis Sabinader, vio con buenos ojos el que su par salvadoreño Nayib Bukele se haya puesto a la orden para arreglar la crisis de violencia que sufre la vecina República de Haití, manifestando que ojalá que este presidente forme parte de la misión de rescate de Haití y que participe en la pacificación de ese país. El mandatario también se expresó sobre el servicio diplomático acreditado en Haití, afirmando que Faruk Miguel Castillo es un embajador bastante valiente y comprometido con el servicio público, que todavía está allá asistiendo a todo dominicano que piensa salir de Haití y dando facilidades para una salida humanitaria, incluso a personal diplomático de otros países que así lo requieran. En otra información, la Contraloría General de la República informó que la mayoría de los alcaldes y directores de juntas distritales municipales electos han solicitado la realización de auditorías a estas instancias, las que manejan más de 30 mil millones de pesos cada año. El Contralor Félix Santana García dijo que las auditorías serán publicadas en la página web de la institución para los fines que entiendan las salas capitulares, las entidades de la sociedad civil y la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa. manifestó que la Contraloría ha concluido y lleva a un proceso de más de 30 auditorías, algunas a municipalidades, entre ellas Pedro Brandt, Santiago Barahona, Higüey, La Romana, San José de Ocoa, San Cristóbal, El Ceibo, Santo Domingo Este, Jimaní, Los Alcarrizos, Ato Mayor y Boechío. Y en el arte, Ángela Carrasco se llevó el Gran Soberano 2024 en los premios soberanos organizados por la Asociación de Cronistas de Arte Acroarte, cuya gala número 39 se celebró anoche en el Teatro Nacional, bajo la conducción de Jochi Santos y Joni Estrella. Entre los premios figuran la Orquesta del Año, que recayó en Edi Herrera, Merengue del Año, Mujer Bonita de Rafael y Rosario, Viva la Reina, Espectáculo del Año de Mili Quesada, El Salsero del Año, Gillo Sarante, Bachatero del Año, Luis Miguel de la Margue, Bachata del Año, Mediopa y Amarte de Allendi, Artista destacado en el Estranjero, Juan Luis Guerra, y Rubi Pérez recibió el soberano al mérito. El Alfa se alzó como el artista urbano, el Apiconsciente recibió el soberano especial, el show de Raymond y Miguel como el programa de humor, y el soberano a Mejor Película lo obtuvo Freddy la Película, un homenaje a la carrera de nuestro querido Freddy Verascoico. Hubo dos soberanos internacional para el mexicano Emanuel y el grupo Camila, y el espectáculo contó con variadas presentaciones artísticas de Natalia Jiménez, Ángela Carrasco, Camila, los hermanos Rosario junto a Toño Rosario, Zacarías Ferreira y El Lápiz Consciente. En un reporte exclusivo para América al Día estuvo con ustedes desde la República Dominicana Marixa Peña. Gracias a Marixa Peña. Señores, mantenga la sintonía con nosotros, no se vaya a mover de ahí, nos vamos a ir a unos comerciales y retornamos aquí, porque tenemos una información para nosotros muy valiosa, muy interesante, muy importante. Señores, vamos a hablar de un beneficio que viene por ahí, y ya se está hablando, eso es para el presupuesto del 2025, pero ya eso está al doblar de la esquina en Nueva York, señores. Asimismo es para los dueños de pequeños negocios, los comerciantes minoristas. ¿Usted quiere conocer qué va a pasar? Mantenga la sintonía con nosotros y ese es el próximo tema, o mejor dicho, un trabajo especial que hemos realizado, porque hemos recibido una información valiosa desde la gobernación y hemos preparado un trabajo para ese público maravilloso. No nos cambie, mantenga la sintonía con nosotros. Por pequeña que parezca, una gota cuenta, cada árbol cuenta, cada segundo, cada paso, cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto, por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos. Sibao Mint sabe a nosotros. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez, envíos a toda la República Dominicana, desde New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Muchas gracias por continuar con nosotros, señores. Qué feliz me siento hablar de este tema. Este tema del comercio minorista, de los pequeños empresarios de Nueva York, trabajadores incansables. Señores, estamos viendo cada día que las autoridades se están preocupando precisamente por la protección, la seguridad de estos pequeños empresarios, empresarios minoristas. Aquellas personas que necesitan precisamente la protección. Han pasado por muchas situaciones. Robos, asaltos, saqueos. Bueno, son muchas las situaciones que se han dado. Y como dice la gobernadora, que está consciente de lo que está pasando con este sector, que hay que buscar soluciones. Y ahí está. Ha hablado de algunas soluciones. Un aumento en el presupuesto del 2025 para que vaya equicantidad a estos trabajadores, señores, para lidiar con la situación de inseguridad que hasta ahora han venido enfrentando. Vamos a continuar con esta historia, señores. De verdad que esta historia está buenísima y me encantó porque están tocando una parte que hace mucho se debió de hacer algo por ellos. De verdad que sí, porque lo han pedido a grito. Veamos este reportaje. Según una nota llegada a este medio, la gobernadora de Nueva York, Kathy Honchor, está trabajando en varios puntos a favor de pequeños empresarios o comerciantes minoristas. Se está hablando de un plan inicial de 45 millones de dólares para la lucha contra el robo a minoristas, de los cuales cientos de dueños de negocios han sido víctimas. En este presupuesto, el cual habla la gobernadora, incluye 25 millones para establecer un equipo contra robos a minoristas dentro de la Policía del Estado de Nueva York, 15 millones para los fiscales de distrito y la policía, un crédito fiscal de 5 millones que, según dice la nota, ayudará a las pequeñas empresas a pagar medidas de seguridad adicionales como guardias y cámaras. Cabe agregar que a propósito de los dueños de negocios, víctimas de estafas, robos y otros males, fruto de la delincuencia, la gobernadora también está impulsando una legislación que establezca sanciones penales por agredir a trabajadores minoristas y nuevas leyes para tomar medidas enérgicas contra las ventas en línea de productos robados, para lo cual desde ya han sostenido diversos encuentros, la gobernadora, Kathy Honchor, como minoristas y miembros de la legislatura, quienes dicen apoyar una campaña estatal integral contra el robo organizado y desde ya está incluido en la propuesta del presupuesto ejecutivo para el año fiscal 2025. Cabe recordar que también la senadora estatal Jessica Scarcella-Spighton dijo los trabajadores minoristas merecen el mismo nivel de protección que otros trabajadores esenciales ante el aumento de la violencia contra estos trabajadores que sirven a nuestra comunidad a diario. También se ha pronunciado al respecto el asambleísta de origen dominicano Manny de los Santos, quien ha reiterado en varias ocasiones su preocupación por las familias trabajadoras víctimas de los constantes hechos violentos y sangrientos que ocurren en Nueva York, por lo que clama por una legislación vital para salvaguardar las pequeñas empresas y vecindarios. Vanessa Vázquez, América al Día. Y como dice un viejo adagio, nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, iba a decir otro, pero por aquí no se puede decirte, ¿verdad que no? Nos cierran el canal, es más, nos sacan del aire. La realidad es, señores, que lo que no suena, pues, es como si no existiera. Qué bueno que se escuchen los reclamos de estos hombres y mujeres, muchos en Nueva York, incluido ahí muchos dominicanos, muchos negocios pequeños de dominicanos, que necesitan la protección y que han pasado por muchas situaciones, señores, de inseguridad. Y que siguen pasando violencia, violencia que se vive en todas partes de Nueva York y que los comerciantes no están exentos a ella. Reitero, muchos han sido víctimas y dice la gobernadora, es hora que se saque esa pequeña cantidad porque no será mucho dinero, pero algo es algo y se seguirán sumando. Hay que ver, señores, si esto se da de una vez y por todas y de verdad que llegue esos beneficios a cada uno de esos hombres y mujeres, que no falte nadie. Soy servidor Aracelis Carvajal. Pásenla bien. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!